Y ya estamos en zona roja para escuchar al querido compañero Jorge Creines que hoy nos trae una lectura, como digo siempre, desde el Partido Comunista, desde una identidad que reivindicamos y que no nos callamos como defendimos a Ricardo Jaime, no por ser comunista, sino por estar mal condenado, también nosotros nos gusta ponerle el nombre que cada uno se pone a sí mismo y no desconocerlo. Creines, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Bueno, comparto la alegría de la libertad de Ricardo Jaime, que como vos dijiste, fue víctima de Lófer y al fin se logró que lo liberen. Ese es un dato importante. Yo me quería referir en la mañana de hoy, Néstor, a esta crisis bancaria, este colapso de un grupo de bancos en los Estados Unidos, y sus repercusiones sobre el mundo en general y sobre la Argentina en particular. Porque la crisis bancaria en un capitalismo financierizado, como el que tenemos en estos tiempos, quiero decir que capitalismo financierizado significa que el motor de la economía del capitalismo global actual es el sistema financiero. Ya hemos visto, o muy habitualmente, gente que deja de producir y pone la plata a interés y consigue mejores beneficios, trabajando, teniendo empleados y demás. De dinero que circula por el mundo que no tiene base en transacciones de bienes. Es decir, que son simplemente movimientos financieros, que cobran intereses, que producen derivados, que implican seguros, y una cantidad de productos, como le llaman ellos, productos bancarios, que no tienen que ver con las transacciones comerciales, de vender tanto productos agrarios como productos manufacturados. Así que este capitalismo financierizado de hoy, que tiene sus capitales en Londres y en Nueva York, bueno, se encuentra en una grave crisis. Y el tema está ya en un lugar importantísimo para la competencia mundial de los avances científicos y tecnológicos, porque el banco que hace de vanguardia en esta crisis global es justamente el Silicon Valley. El banco donde prácticamente tiene, el banco que tiene como clientela a los sectores más avanzados científicos y tecnológicos de los Estados Unidos. Enseguida, en esa zona, empezaron a caer otros bancos con efecto dominó, el banco Signature, y ahora el tema ya llegó a Europa, pero en Europa el que paga las consecuencias es el Credit Suisse. El Credit Suisse es un banco histórico, como sabemos, Suiza es un paraíso fiscal, allí rige el secreto bancario. Yo creo que muchísimos oligarcas argentinos tienen sus dineros en el exterior, y muchos de ellos los tienen en el Credit Suisse, donde pones un seudónimo y nadie puede saber dónde tenés tu fondo depositado. Esto puede tener repercusiones en toda Europa. Y yo quisiera recordar, porque a veces los medios presentan las noticias separadas unas de otras, que en el centro de Europa hay una guerra, y que Estados Unidos, el país donde empieza este colapso bancario, es un país que está depositando millones y millones de dólares en el esfuerzo por acercar a la OTAN a las fronteras rusas, en el esfuerzo por defender al nazi-pascista Zelensky en Ucrania, y que obliga además a Estados Unidos a invertir millones y millones de dólares para la carrera armamentista ucraniana, o que gira en torno de Ucrania, a los demás países de la Unión Europea. Así que no sería raro que también la banca de Londres empiece a tener este tipo de dificultades. Y si continúa esta línea de que el capitalismo se financieriza y es más negocio invertir en un banco y poner el dinero a intereses o con algún otro producto bancario que producir bienes materiales, bueno, evidentemente Estados Unidos va a seguir su declive y va a seguir perdiendo la carrera de la producción mundial, del comercio mundial y de, incluso, incluso, estos... ...como están trabajando muchos países en el grupo de los BRICS, en la Organización de Cooperación de Shanghái, y en otras instancias donde se va sumando la India, Rusia, incluso Arabia Saudí, increíble, Arabia Saudí se está sumando a estos procesos porque, lógicamente, ellos defienden el precio internacional del barril de petróleo, y ante la financiarización las petroleras también buscan sus intereses. Así que, estamos en un mundo cambiante, mucho más rápido de los que esperábamos, no tenemos la caída del imperio a la vuelta de la esquina, eso tiene que estar claro, pero Argentina debiera aprovechar esta circunstancia, por ejemplo, para ponerse un poco más firme, o no un poco, bastante más firme, frente al Fondo Monetario Internacional, porque se arguye en el argumento de la guerra, que perjudica a todos los países, por lo tanto, el fondo tendría que ablandar sus exigencias, pero ahora vamos a agregar el colapso financiero internacional. Tuvimos la pandemia, donde las respuestas fueron muy distintas, en los países que tienen una salud pública estatal fuerte, consolidada, que en los países donde la salud pública es privada, como es el caso de los Estados Unidos, donde tuvieron que recurrir a las fosas comunes, donde tuvieron crisis de cementerios, crisis de hospitales, y crisis de morgues, por el tremendo fracaso del... ...intente desencadenarse de la política del Fondo Monetario Internacional, y tener su propia política de contribuir a la conformación de un nuevo, de una nueva arquitectura financiera internacional que sea producto de las políticas de los países independientes, soberanos, y no de los países que todavía nos mantenemos en una situación de dependencia del sistema financiero internacional, muy especialmente después del crédito fraudulento que obtuviera Mauricio Macri desde el Fondo Monetario Internacional, y que lamentablemente el Congreso argentino, salvo honrosas excepciones que queremos valorar, ha ratificado. Es decir, se ha ratificado un fraude escandaloso, antipopular, antinacional, que perjudica notablemente y condiciona todo. La inflación que sufrimos todos los días, los aumentos de los precios, la pérdida de valor adquisitivo del salario, tienen que ver también con ese crédito con el Fondo Monetario Internacional. De manera que quería hacer este señalamiento, me parece que esto va a ir en la dirección de una aproximación a la derrota política de los Estados Unidos en su pretensión de tener misiles cada vez más cerca de las fronteras rusas. Por otra parte, la República Popular China y otros países están floreciendo, y quisiera recordar algo, cuando se produjo la intervención militar rusa en Ucrania, empezaron a llover las sanciones contra Rusia, y desde Washington, y desde Nueva York, también desde Londres, decían que eso era para poner en crisis a la economía rusa, y para poner en crisis a las finanzas rusas. Bueno, parece que la crisis de la finanza no explota en Rusia particularmente, sino que explota muy destacadamente en los mismísimos Estados Unidos y en el Silicon Valley. Es decir, que toda esta situación debiera ayudar a que en la Argentina se comprenda mejor que hace falta una lectura correcta del mundo, de la situación internacional, de por dónde están las crisis, para no permanecer ligados al mandato de Washington y de Londres, que son de paso nuestros enemigos en las Islas Malvinas, sino que necesitamos una política soberana, independiente, y también en lo financiero, esto tiene que ser así. Tenemos que tener soberanía territorial, soberanía política, soberanía popular, pero también tener soberanía financiera, soberanía económica, y necesitamos esta línea de acción para empezar a pensar en un país libre, soberano, independiente, que decida por sí mismo el futuro de la actual población y de las futuras generaciones. Yo creo que es muy claro lo que vos planteás y este relacionamiento que hiciste en breves minutos, pero hay que fortalecer el debate en esta línea que vos planteás, como también lo hacía hace un rato Pepe Esbatela, porque todo, hay una frase muy común, todo tiene que ver con todo, todo está relacionado, vos lo hiciste, pero a veces en la política y en la visión y nada que ver si uno mira los medios de comunicación a un C5N o la televisión pública, no se relaciona todas estas situaciones. A veces por desconocimiento. Cuando se dice Silicon Valley, hay algunos que ni saben qué hay en Silicon Valley, y por qué se hizo famoso ese valle. Es famoso, entre otras cosas, porque de ahí salieron las aplicaciones, todo el desarrollo de las aplicaciones y de las plataformas digitales, que además se enriquecieron con la financiarización de la economía, porque está relacionado, a ver, BlackRock y Larry Fink tienen que ver con las plataformas, y cuando digo plataformas hay que ponerle nombre, porque a algunos le tienen miedo a decir, y a nosotros nos pasó en la pandemia, Twitter, Facebook, Whatsapp, todo eso nació, esas empresas nacieron de Silicon Valley, y eso entra en crisis también aunque parezca mentira, pero esas plataformas son las que le hacen la cabeza a la gente a través de Netflix, HBO, a nosotros nos hacen la cabeza a través de eso, porque ya el poder se corrió de Los Ángeles a este lugar de las plataformas, que ya tampoco tienen un lugar donde establecerse fijo, sino que pueden manejar la cabeza del mundo con una misma ideología. Digo, todo esto está relacionado, y en la Argentina, cuando se hace el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese acuerdo que hizo Guzmán y que ratificó Sergio Massa, se hizo también previamente el acuerdo con las grandes financieras del mundo, encabezada la negociación y la discusión que tenía Guzmán con Larry Fink de BlackRock. Digo, no se nombran a estas empresas y quiénes son los dueños del mundo y bueno, aparece como que se caen los bancos, y por eso la lucha tiene que ser por lo menos cultural e ideológica, pero creo que ahí la estamos perdiendo, querido Kreines, porque son pocos los políticos que se atreven a relacionar una cosa con otra, y esto es una deuda y un deber que tenemos aquellos que abrazamos ideologías revolucionarias para plantearlo a la gente, es la vida de todos los días, las que están cayendo, es un sistema capitalista. Claro, no vino el socialismo, no lo están haciendo las masas trabajadoras porque son masas de desocupados, pero sí aquellos países como China o Rusia o la India que defienden su soberanía, no con el viejo planteo del socialismo, si se quiere, ortodoxo, pero sí aplicando teorías que tienen que ver con la lucha contra el imperialismo que hoy trabaja con la financiarización como herramienta fundamental y a nosotros en la Argentina nos tienen agarrados, y en tanto los políticos no se atrevan a decir estas cosas, como dice Jorge, es muy difícil porque la gente no termina entendiendo y vamos a terminar votando o puede llegar a ganar justamente los que producen esos acuerdos con el Fondo Monetario, con la financiarización de la economía, que entregan empresas, que entregan ríos y que entregan el mar. Digo, me fui, pero me sentí provocado y convocado por tu intervención. Jorge, adelante. Tu cierre. Hubo un pequeño corte, ahí te pedí a tu cierre, Jorge. Ah, bueno, 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 compartimos en lo fundamental. El tema del socialismo necesariamente reclama de una crisis del capitalismo y efectivamente, en la medida que sean los trabajadores y los pueblos, los trabajadores como clase segmentada, porque vos tenés desde el joven que no consigue el primer empleo hasta el jubilado, y las diferencias que hay entre los trabajadores en blanco y el negro, y los distintos convenios mejores y peores que hay entre la clase trabajadora registrada. Así que, pero ellos poco a poco van a ir tomando, porque hay que volver a un mundo donde se produzcan bienes materiales, para terminar con el hambre, con la miseria, para terminar hacen falta bienes materiales, cuidar el medio ambiente, y hay que pensar la política en términos de varias décadas hacia adelante, y no solamente ver cómo zafamos estos días, o cómo llegamos mejor al momento electoral. Y para el momento electoral hay que tomar un conjunto de medidas imprescindibles desde el gobierno, para no perder las elecciones, y que no regrese el macrismo acompañado de Milley, de Bullrich y compañía. Así que, bueno, estas son nuestras ideas del Partido Comunista para la mañana de hoy, y nos despedimos de ustedes con un abrazo muy grande, Néstor, y toda la audiencia de la AM740. Jorge Creines, Zona Roja, del Partido Comunista, pasó en esta mañana por Radio Rebelde, en salir por arriba. Un abrazo y hasta la semana que viene, o hasta cualquier momento, Jorge. Hasta la victoria siempre. ¡Ah, qué lindo! ¡Vamos con eso! ¡Chau! ¡Chau!